Si no supiste amar, ahora te puedes marchar La historia de un amor que no fue nada No conoce nada Si, si, si me gusta Buscamos un rincón cerca del cielo Bienvenidos queridos amigos, a un video más, aquí en su canal de noticias favorito Red Viral Triste noticia para la música, su deceso tiene al mundo conmocionado, se dijo la verdad sobre su muerte Pero antes de continuar con este video, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y a que me apoyes con un gran like Deseret Tavares es una vidente colombiana que comentó por primera vez la teoría sobre la muerte y suplantación de El Sol de México en 2019 Cuando fue invitada al programa Secretos Verdaderos del canal América TV Yo veo en las cartas que Luis Miguel está muerto hace mucho tiempo Desde principios del año 2000 las cartas ya lo figuraban como muerto Incluso las cartas señalan que ha sido suplantado muchísimas veces y que Luis Miguel de los ochentas fue asetinado por un grupo de tres hombres Especialmente por un emperador, lo que significa un político u hombre con poder que ordenó matarlo de forma violenta Deseret explicó que las cartas y el tarot indicaron incluso revelaron la razón detrás del supuesto mitirio Una relación amorosa no aprobada por dicho hombre de poder Por las fechas muchos internautas y hasta el presentador del programa Sugirieron que el político podría haber sido Carlos Salinas de Gortari Quien gobernó México entre los años 1988 y 1994 Puesto que Luis Miguel pretendía a su hija Cecilia Las cartas marcan un desacuerdo muy grande entre Luis Miguel y el político Y muestran también que hubieron dos hombres al mando del hombre de poder que le pegaron una paliza al cantante Lo desfiguraron y lo dejaron sin vida Igualmente las cartas dicen que a Luis Miguel le dieron un liro fatal en el hígado Finalmente la vidente explicó que el cuerpo del artista fue enterrado y posteriormente exhumado Para ser llevado a un lugar cercano a una masa de agua como un muelle o un puerto en México Aunque oficialmente no se ha proclamado comunicado alguno respecto a la supuesta muerte de Luis Miguel y sus razones El programa Así Somos de la red retomó la teoría de que Luis Miguel había sido suplantado en algunos conciertos Debido a la confesión de un doble del cantante Existe un doble argentino que incluso Luis Miguel lo reconocía como su clon Un día este doble oficial argentino comentó que en el año 2010 el tuvo que reemplazar al cantante en un show Porque el famoso ya no estaba Comentó el conductor Juan Andrés Alfate Hemos llegado al final de este video Tu opinión es muy importante para nosotros Te invitamos a que comentes Suscríbete en el botón que ves en pantalla Y haz clic en la campana gris Para que estés notificado de las mejores noticias Nos vemos en un próximo video